La puerta es Cristo para entrar al reino celestial, gloria a Jesús ¡Aleluya, gloria a Jesús! La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Que tú resuelto estás Y sabes que a Jesús Tu cuenta le darás Por cuál camino vas ¡Aleluya, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más sangroso es de Dios Y el ancho es de Santa Son dos caminos Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más sangroso es de Dios Y el ancho es de Santa Y el ancho es de Santa ¿Por cuál? Si tú resuelto estás Si tú resuelto estás Si tú resuelto estás Y sabes que a Jesús Tu cuenta le darás Tu cuenta le darás Por cuál camino vas Una vez más todo diciendo Por cuál camino vas Perdida ¡Gracias! De laerdad Y a Dios No todas están Y te desplichamos Esta le dará por cual el camino va Aleluya Jesús Aleluya Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!